Estamos viviendo en un mundo que cambia y queremos invitarte a ser protagonista de este cambio. Nosotros estamos dando pasos concretos para construir un corona más sostenible. Con una estrategia de cuatro pilares, estamos trabajando para generar colecciones con materialidades más sostenibles, trazables y relevantes. Al 2025, el 60% de nuestros productos tendrán atributos sostenibles. Seremos un aporte en el entorno de nuestras tiendas. Para el 2022, tendremos un levantamiento de las necesidades de cada comunidad para impulsar voluntariados y ayuda al emprendimiento local. Apreciamos y valoramos la diversidad. Por eso este año y por primera vez nos evaluaremos con la radiografía Pride Connection, que nos permitirá tener claro nuestros avances en inclusión LGBTI+, y conocer nuestras brechas para ser reconocidos como un buen lugar para trabajar para el talento diverso. Por lo mismo, estamos trabajando de manera constante en evolucionar, adaptarnos y mejorar nuestra organización y tiendas, de cara a la inclusión de personas en situación de discapacidad, tanto colaboradores como clientes. para enriquecer las políticas de diversidad e inclusión. Y tu participación es importante, por eso seremos más transparentes en cada uno de nuestros pasos. Conoce todo lo que soñamos y estamos por hacer. Corona. Juntos construimos el sueño de ser tú mismo.